Que ha de crecer, que ha de brillar Sois levadura, sois llano de sal Antorcha que ha de anubrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois escrita que empieza a ganar Sois amigón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Viva amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la humildad De la paz y perdón De la vivos los vecinos De mi resurrección Liberando mi presencia Como vosotros no estoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz y el amor de Dios Me cree que a través de la guerra de todos Hijo Que la felicidad I de alimento A que la niña amastывada De la justicia de la Iglesia y del Hijo De la Iglesia Donde cabrón De la Iglesia Y nuestra intención comunitaria Y aceptar Por todo lo que han perdido su vida en el mar Por todo lo que han perdido el terapia Por aquello que ha perdido el niño perusado Por toda la familia Que han perdido sus seres queridos De allí Por el mar Por todo lo que hemos vivido las grandes respuestas y nunca perdieron la fe, siempre hubo estado en el consuelo de la vida para la adoptación de San Francisco de la República. Con todos ellos, y por todos ellos, nos unimos en esta situación donde comenzamos reconociendo nuestra compisión de pecadores, invocando a nuestro mejor pedido. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, distante a la fe, contra ti yo pegué. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Amén. 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 Llegó el rebaño, trasfumando por el desierto a esta regalada, en nombre de Dios. El hambre del Señor se arrepentió en una llamada entre las lágrimas. Moisés se dijo, la tardadía se nos volvió. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar, a ver cómo es que no se quema. Y el deseo que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la cara. Moisés, Moisés, respondió, aquí estoy, dijo Dios. Mídate las cantales de los que, pues el sitio que pisa, es el verbo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de los padres, el Dios de Adán, el Dios de Isaac, el Dios de la. Moisés se daba con la cara, temeloso y temer a Dios. El Señor le dijo, el clamor de los que brindan haya barato. Y he visto cómo los tiranizan los excepciones. Y ahora marcha del tío al farabón para que saques a mi pueblo a los que brindan. Moisés practicó a Dios, ¿quién soy yo para acudir a mi farabón o para sacar a los señales de la derecha? Respondió, Dios. Yo estoy contigo y esta es la señal de que yo lo envío. Cuando saques al pueblo de Cristo, daré escrito a Dios en esta montaña. Palabra de Dios, que alabamos el Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, el Señor, y todo dice a su santo nombre. Bendice, alma mía, el Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus dudas y duela todas tus enfermedades. Él rescata la vida de la cosa y de forma de la guía y de la culpa. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y el vive a todos los sobrevivientes. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, cantará, quien te dio la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, aleluya, cantará, quien te dio la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. Aleluya, cantará, quien te dio la esperanza Señor, esté con vosotros. Señor, el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio se puso en el cielo. Aleluya, cantará, quien te dio la esperanza y la tierra sonreirá. En aquel tiempo, se puso Jesús a discriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Aleluya, cantará, quien te dio la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, cantará, quien te dio la esperanza y la tierra sonreirá. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los ángulos y al templo, y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere hablar. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Presenta! Seguimos con nuestra novena en honor a la Santísima Vicente del Carmen, a quien depositamos hoy con una herida especial con la intención comunitaria, bajo su pie, todas las amigas madrideras, los que se marcharon, los que estaban y, por supuesto, también los que vendrán, los del futuro. También es una herida que, a través de una ser sencilla, han vivido en un camino con la Señora. A través de la ser puesta de la Virgen, del cariño, puesto en ese capuario, en esa imagen puesta de la Santísima Vicente en el salón de la casa o en la cabecera de la cama, en esa medalla que, con tanto cariño, cuesta en los pechos, a través de la Virgen, han vivido, realmente, enfrentado, en el amor a Dios. Es la fe sencilla de la que hoy, el Evangelio, nos invita a tener. Hombre y mujer, que a través de los nuevos conocimientos, quizás, han vivido siempre en común con Dios, invocando el nombre de Santa María la Vierge, bajo la montación del cariño. Nuestro recuerdo fue la tanto que partieron y no regresaron. Cuando, en otros años, salían en la pequeña barca, en la pequeña rodela, y esas grandes tempestades que asolaban las olas del mar, hacían que las barcas no pudiesen apuntar y llegaban a perder la vida. ¿Qué duró para estos hombres que morían en el mar? ¿Y qué duró la incertidumbre y la esperanza que se había perdido poco a poco en tantos mafrios, en tantos niños que quedaban en puertos, esperaban un día el regreso de un padre, de un hermano, de un esposo, de un hijo, que nunca llegaron? ¿Qué forma más triste de morir? Pero, por supuesto, a pesar del dolor y del sufrimiento, tanto uno como otro, tanto los que perdieron la vida en el mar, como la de la familia, la vida de esas familias que quedaron huérfagas, que quedaron viudas, que quedaron sin su hermano, sin su hijo, siempre con la mirada y el corazón fuerte en el terramado de la Santísima Digen del Cácero. La fe sencilla, invocada a la Día. Yo siempre recomiendo, lo hago con todo el mundo, lo hago con el mundo de la Catequesis, me lo aplico a mí mismo, lo hago con los padrineros que se están confesando, lo hago con la antestología, que se está en la Día, que no nos acostemos ni una sola noche sin pensar en la de María, que no nos acostemos ni una sola noche sin mirar las trampitas de la Virgen y decirle a que está mal en el cielo que nos proteja, que nos guíe, que vede por nosotros, que cuide de los nuestros, que consiga paz al mundo y que rube por todos ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando lo hacemos con una total y plena tensión nos salva, que uno sabe que la fe no es mucho. Una confianza que se traduce por la fe, la fe sencilla que nos lleva a tener necesidad de Dios. Al saber si me aprendemos o no la tenemos a Él, preguntamos si tenemos necesidad de Dios. La cosa por Dios no la podemos hacer por obligación, porque la cosa por obligación pierde totalmente a la sierra. Si rezo por obligación, pierdo el chico. Si vengo a la iglesia por obligación, pierdo el chico. Si entra haciendo cualquier cosa, normalmente por obligación hago la felicidad, lo hago el chico. La cosa no ha privado ni por obligación ni por compromiso. La cosa no ha privado hay que hacerla con la pasión y con la entrega. Para decir que el camino que hace mucho es reservado en esa fe sencilla de un camino que nos trae felicidad. Digo lo que no solo me entrega ese ejercicio que es todo lo contrario de la búsqueda del protagonismo, del humildo, del aplauso, del reconocimiento, de la paladita, sino la búsqueda del Dios de la bondad que a través de la sencilla podemos encontrar sencillez y humildad. Son las virtudes que nos llevan al cielo. Ya lo he dicho muchísimas veces y ustedes lo saben. La persona sencilla, la persona humilde, está preparadísima, preparadísima para escalar al cielo. La persona precozca, la persona sobreviviente, la persona que no reconoce sus errores, la persona que se mantiene en función de su verdad, esa persona no está subiendo ningún perdaño en la escalera que no se va haciendo, sobre todo contra la vida. Se alejará cada vez más de Dios, vivirá en la malduda, vivirá la tristeza, vivirá su Dios y un cielo y vivirá la ausencia de Dios. Por eso, hoy la primera lectura la prometida cuando Dios se manifiesta a través de la salsa ardiendo a Moisés, cuando Dios le da la encomienda a Moisés para que salga en la carta del Faraón es la prórido de Israel que uno quita la actitud de no ser, se descalza, se quita la saldadria porque está pisando un terreno sagrado. Ese descalzarse, ese quitarse la saldadria es la actitud del cristiano cuando se quiere encontrar campeón. Señor, me quito de lo mío, me quito lo que me sirve para mantener en el pie. Piso, terreno, mucho terreno que es el trato que estoy entregando a ti y tú me dame la encomienda. Y ante la insentidad hay muchas veces que podemos sentir como la sentimos de quien soy yo, Señor, que el Cristo y yo, como has puesto tu ojo en mí para que yo pueda sacar a los hijos de Israel, de ese egipto opresor, quien soy yo, porque yo la recuenta del Señor que es la recuenta que nos ha dado a nosotros. Yo estoy contigo y no lo tenemos que creer. La grandeza de Dios se manifestará en nuestra competencia. El milagro de Dios se manifestará en nuestra sedición. Por eso, qué bueno que experimentemos los encuentros como el Señor en las incertadas de cada día en el día a día de cada uno, en el rostro de la persona que tenemos a nuestro lado, cada vez que participemos de las altavisas, en nuestros compañeros de trabajo, incluso en el rostro de Dios, en aquellas personas que no, no simpatizan, que sé que es difícil, que sé que es difícil, pero ahí tenemos que descubrir el rostro de Dios y hacerlo con sencillidad, con sencillidad, con sencillidad y con humildad, con humildad y con mucha humildad. Pero vamos a pedir a las altísimas virgen que me trafé sea una fin que lamentable, que me trafé tanta fuerza que ha servido, que me trafé otra fe que odiaba, que me trafé otra fe que señalaba como de mal, se mantenga siempre firme desde la sencillez y desde la humildad, como la de tantos compañeros que partieron y que no regresaron, como la de tanta familia que quedaron sin poder seguir compartiendo su vida con aquel hombre que partió un día y se dejó su vida en la bodega de un barco con la forte interpretada que la vida me pone por delante la grande prueba que definitiva todo el mundo de mí pero como siempre era marcada la vida por esa facultatoria dite un del carmen prueba con un choco ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias. 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 Gracias.